¡Cantando Fusur Internacional! Dice que mi amor no te lo mereces, dice que mi amor no te lo mereces En estos momentos debemos terminar en nuestro romance que se debe acabar Nuestro romance se debe acabar en estos momentos amor mío Familia interesada habías tenido, corazón voluble habías tenido Yo que pues pensaba cantarme contigo, yo que pues soñaba unirme contigo Familia interesada habías tenido, corazón voluble habías tenido Yo que pues pensaba cantarme contigo, yo que pues soñaba unirme contigo Y el amor no se juega, aún no sabías me el cabello ¿Qué dices a esto? Y me despediza ¿Qué te puedo ofrecer? De dinero no tengo ¿Qué te puedo ofrecer? De rinqueza no tengo Solo puedo ofrecer De mi amor sincero Toritito mi cariño ¿Qué te puedo ofrecer? De dinero no tengo ¿Qué te puedo ofrecer? De rinqueza no tengo Solo puedo ofrecer De mi amor sincero Toritito mi cariño Para tu solicito Y está bailando contra Joaquina Con los retasol internacional invasores del Perú Sin tu cariño, sin tu amor A mi corazón serás solitario Llorando a mares Tú vivirás A tu corazón serás solitario Sin tu cariño, sin tu amor A mi corazón serás solitario Llorando a mares Tú vivirás A tu corazón serás solitario Chaynachi, chamanachi, yerson Guillermo, Suárez, flores Toda la vida por nuestro pueblo Pampas, allá, Cajas, a Chacotos Bailando, bailando Rolando Barrera Enza Pérez Enpaucará Guaralalalalai ¡Suscríbete al canal!